Estás en el canal de Nadia Flores, por supuesto que también es tu canal y el día de hoy te traigo una receta súper facilísima pero buenaza, de verdad que te va a encantar es un pan de elote que además se hace en licuadora, no necesitas otra cosa más que una licuadora así que los ingredientes te los dejo en la cajita de descripción y ahora sí, como dice, vámonos a darle a la receta bien, yo aquí tengo unos elotes pero ahorita los voy a desgranar con la magia de la edición en un 2x3 vean, ya están aquí los elotes desgranados y ahora sí vamos directamente a la licuadora muy bien, y para ayudarle a la licuadora a que no se atasque, vamos a poner los líquidos primero aquí van los 5 huevos la mantequilla la lechera una tapita de vainilla el elote por supuesto que también puede ser elote en lata la taza de harina para hot cakes, la que sea de tu preferencia a mí me gusta mucho la gameza, no es comercial y la cucharadita de polvo para hornear esos son todos los ingredientes y ahora sí vamos a licuarlos voy a empezar a licuar en el bajito voy a detener tantito para poder mezclar un poquito aquí adentro de la licuadora y ayudarle yo ya tengo aquí lo que acabo de licuar, miren esta es la consistencia y también tengo aquí a un ladito un molde de 26 centímetros por unos 6 o 7 centímetros de alto y yo ya lo tengo engrasado, lo único que voy a hacer es vaciar todo lo que tengo en la licuadora y llevarlo al horno por 180 grados de 30 a 40 minutos, depende de cada horno y esto es todo nos vemos en un ratito en cuanto esto salga del horno bien y pues ya salió mi pan, duró 45 minutos, miren le inserto el palillo y ya sale seco así que ya nada más voy a esperar un poquito para que enfríe y poderlo desmoldar y bueno en esta casa no podemos esperar más así que lo voy a preparar desde este molde le vamos a poner un poquito de azúcar glas solo para darle ahí un toquecito igual si tú quieres darle un toquecito de color le puedes poner mermelada aquí al centro una cereza le puedes poner unas rayitas de chocolate lo puedes decorar como tú quieras listo, ahí está bien, lo que voy a hacer en este momento es sacar una rebanadita para que ustedes vean cómo está, cómo salió este panecito y yo lo voy a acompañar con un vasito de lechita pero pues puede ser con café con lo que a ti se te antoje, miren cómo está de rico todavía está humeando ahí está está delicioso aquí está mi lechita mi panecito de elote que está verdaderamente delicioso háganlo para que ustedes le den a probar a su familia y comprueben que sí les va a encantar ay, tiene tantas ganas de un pan de elote todavía está calentito miren, ahora sí yo ya lo desmoldé ya le puse ahí una cerecita nada más para que le dé un poquito de color pero quiero que vean el pan está muy húmedo no es nada seco pueden hacerlo en un molde más pequeño para que salga un poquito más alto pero ahora sí que depende de cada una del gusto y de cómo lo quiera yo lo quise hacer en un molde de 26 centímetros para que también estuviera un poquito más rápido y hacerlo así delgadito ahora sí, me despido de ustedes muchísimas gracias por verme ya saben, denle like, compartan y nos vemos en el próximo video que tengan felices fiestas